¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD Suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD agradecido de todo el apoyo brindado por todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Nosotros cada día nos esforzamos y queremos traerles un gran contenido que sea de mucho interés y que nuestro podcast, nuestro comentario, nuestra opinión también sea de mucha importancia y que usted, por supuesto, se sienta en el agrado, ¿verdad? Que respete nuestra opinión, como nosotros también vamos a respetar su comentario, su comentario, sí. Gracias. Señores, hay temas en República Dominicana que de verdad llaman mucho la atención. Usted vio el video, ¿verdad? De la entrevista al chico, al verdugo de Mickey Breton. Usted vio la entrevista. Nosotros nos hicimos eco, pero antes de, antes de continuar, por favor, síguenos en redes sociales, arroba el Capitán RD. Síguenos en todas las plataformas digitales. Aquí tenemos la foto. Ahí está. Cuando él fue a Lofoque a ofrecer esta entrevista. Ahí vemos cuando estaba joven, ahí está Mickey Breton. Señores, Mickey Breton, un productor, conocido productor. Juan Miguel Breton, también conocido como Mickey Breton, un director y escritor, productor dominicano, mejor conocido por su serie Los Relatos de Mickey Breton. Nació el 24 de octubre del año 1960 y, lamentablemente, le arrancaron la vida el 1 de noviembre del año 2009 en Santo Domingo. Juan Miguel Breton, entonces, muchos comunicadores, wow. Chico, Santi va a hacer la entrevista. Muchos comunicadores, perdón, porque es un tema muy delicado. Se hacen eco. Santiago Matías le hace una entrevista. Dice que le pagaron más de 100 mil pesos. Más de 100 mil pesos dicen, Santiago dice, en un video donde no se arrepiente de habernos entrevistado y dice, nosotros le pagamos el doble de lo que él acordó aquella vez con Mickey. Se acuerdan 60 mil pesos, estamos hablando de 120 mil pesos, más de 100 mil pesos. Entonces, Nuria Piera, también, ella condena puesta en libertad y declaraciones del confeso verdugo de Mickey Breton. Ella lo dijo el 16. Entonces, por aquí tengo. Un hombre de 20 años fue detenido anoche por la policía tras admitir haber ultimado por heridas de arma blanca y golpes a Mickey Breton. Eso fue cuando fue apresado. Se llama el detenido José Rapero Jean Luis Valdez Flores, quien fue entregado al capitán Gregorio Betén José Rosario, ayudante del director regional ciudadano central de la policía en La Vega. El narro, que se originó una riña, en la que Mickey recibió varios golpes. Él escapó de la escena en la jipeta Key Sportage negra, placa, propiedad de Mickey Breton. Eso fue la noticia que transcurrió y este muchacho, el verdugo de Mickey, dijo que él, Mickey, no, o sea, el acuerdo que habían llegado, no lo respetó y por eso hizo lo que hizo. Sesenta mil pesos. Wow. En Netflix, sí, en distintas plataformas digitales, existen muchos documentales de confesos verdugos, de personas que le han arrancado la vida a otros, que salen ya arrepentidos. Otros no. Este hecho consternó a la República Dominicana. Nosotros aquí queremos hacer un contenido que sea de interés educativo, sin desviarnos, tratando de ser íntegros. Un hecho que ha sido todavía el día de hoy, 15, 16 años, 14 años, en fin, todavía el día de hoy. Muchos que han salido, dicen que eso no fue la realidad que pasó ahí. Muchos han condenado el media tool, que está haciendo este verdugo. Porque independientemente que tú tienes derecho a una segunda oportunidad, pero tú a querer buscar este tipo de sonido después de que la sociedad... Esto es increíble. Esto es increíble. Muchos quieren esa oportunidad de salir nuevamente, luego de cometer algún tipo de error. No solamente arrancar la vida de manera como usted quiera, involuntaria, defensa propia, como usted quiera, pero una oportunidad. Para, si vivían en Puerto Plata, irse al sur, a un campo donde nadie lo conozca, a rehacer su vida, sin que nadie le hable de prisión. Que yo caí, que yo fui, que yo hice, nadie, pero absolutamente nadie, ni por su nombre de ficha, lo señale, lo mencione o lo reconozca. Y este señor, este verdugo, es un verdugo, ya son entrevistas y entrevistas diciendo como último a Mickey Bertón. Yo era un fanático de los relatos, yo lo veía en los relatos. Más adelante voy a traer una lista de los artistas que han participado en relatos. Porque también Mickey tenía la forma de exponerlos, darle la fama, por ejemplo, un artista nuevo, salía de un relato, trabajaba bien, me gustó la actuación. Eso se promovía en Hi-Fi, en MySpace, en diferentes, y antes eras como, tú esperabas el prime time, antes no era de que en YouTube lo veas, no, tú esperabas las 12 de la noche o las 10 de la noche para verlo. En el 5, no había esa fiebre de YouTube, deben de haber videos en YouTube. Y verdugo, porque es la palabra que le cae, es la persona encargada de llevar a cabo la ejecución de otra. Y es un verdugo, cuando uno dice un verdugo aquí en República Dominicana, no solo eso, es que el tipo, un verdugo saliera a los medios y hablar como este tipo habla. Que no tengo nada en contra, pero es el tema, el cual todos están hablando, en República Dominicana, tengo muchos fanáticos afuera, y debo de darle una luz. Voy a tener la lista de los artistas que participaron en relatos. Y también, este caso de Mickey Breton, las entrevistas a su verdugo, que llaman mucho la atención. Y si usted quiere una segunda oportunidad, bájele, bájele, manténgase bajo perfil. Esa es la clave de sobrevivir, de estar sin que, dicen que, dicen que estarían buscando, porque el tipo no cumplió con la palabra de libertad condicional, salió antes de tiempo. Está gordito, miren, miren, miren el rostro, hay diferencia. Hizo su vida, tuvo hijos y todos, 14 años. Preso, preso, duro, lo malo que yo veo es eso. Dándole nuevamente a un fallecido, que no tiene como defenderse. Haciendo media tour, porque uno tiene que ponerse en los zapatos de la familia de Mickey, como se sentirían. Imagínense que salga a alguien que le haya arrancado la vida al padre o madre de varios adolescentes. Y que salga a hacer eso, media tour y cosas así, a decir, cómo sucedió y por qué sucedió. Es difícil, es difícil. Señores, suscríbanse, dale me gusta, comparta el Capitán RD. Así estamos, así vivimos en República Dominicana. Es un caso viral que Nuria, entre otros comunicadores, lo hemos rechazado. Por la manera de que este señor está, lamentablemente, dándole, que es muy penoso eso. Después de escuchar cómo, ah, que otros, sí, hemos visto documentales, series, todo, reportajes en vida real de gente que han hecho cosas desastrosas. Pero, ya basta en la sociedad dominicana, ya basta. Los like, los view, ya basta, ya basta. El Capitán RD.